Ahora sí ya se enojó, Mario, y nos reclamó y tiene razón, hoy es San Mario y no lo hemos felicitado, es el santo Gludemon y el cavernario de Mario Méndez Acosta, porque hoy 19 de enero es San Mario, los santos han ido perdiendo. Pero mira esto, es muy interesante, San Mario fue un comerciante persa que viajó a Roma con su esposa Marta y con sus dos hijos Audifax y Abaco, pero acuérdate de Audifax, el mayordomo en la escuela de vagabundos. De vagabundos, sí, o sea existieron todos, y allá nos agarró el emperador Claudio II y los mató. Oye, y Abaco no es el instrumento con el que se enseña a sumar y restar a los niños. Así es, ya sé, las cuentas con, bueno, las cuentas con cuentas, precisamente. Sí, sí, los chinos son muy hábiles con eso, para hacer operaciones sobre todo muy elevadas. Oye, Mario, pues entonces hay que cambiarle a tus hijos el nombre. Hay que ponerles Audifax. Y Abaco. A partir de ahora ya cambian. Bueno, hoy es San Mario y felicitamos a Mario con mucho cariño por su santo, hoy que lo está celebrando. Es día de mi santo. A distancia. Me las vienen a cambiar. Estas son las mañanitas. No, no, el santo. No, las mañanitas. Antes el santo era cuando nacías, pero ya no. No. Y antes el santo era más importante que cuando nacías. Sí. Porque era el que te protegía. Era una fiesta pagana, el cumpleaños. Exacto. Pero el santo era el que te protegía, el que estaba contigo en los malos y en los buenos momentos. Sí, 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 sí. Y por eso era muy importante. Déjenme platicarles. Primero, qué curioso, está sucediendo algo curioso en la tele. Los mexicanos están prefiriendo ver telenovelas viejas que nuevas. Están, bueno, yo, para mí, para mí. ¿Cuál será la razón? Primero, las telenovelas anteriores reunían una superestrella femenina o masculina como principal en el elenco. Como ancla. Sí. Y claro, entraban jóvenes que se iban incorporando, que iban aprendiendo. Pero normalmente los papeles principales, los protagónicos, descansaban en personas con mucha experiencia. Y ahora ves los elencos, dices, pero ¿y estos de dónde salieron? Muchachos muy jóvenes que no han fortalecido su imagen. Entonces, yo he tratado de ver las telenovelas y no, no me seducen. Es que antes eran tan malas que eran buenas. Como las películas del santo. A Ophelia Guilmaine, haciendo de miembra de la resistencia francesa en Alemania, y la agarraban los nazis, pero los nazis usaban melenas con patillas, así como muy a la moda, ¿no? En ese momento, en ese, en el aire, en cuando se hizo la telenovela. Y estaba Sergio Kleiner, era el nazi, que la atormentaba a ella. Y la obligaba a revelar el nombre de los demás miembros de la resistencia. Es un poema de inexactitudes, exageraciones, situaciones así de cajón. Pero era tan mala que era divertida. Pero ahora tampoco tienen eso. Ahora tienen. Ahora son simplemente aburridas. Bueno, estaba leyendo, creo que Alex Caffey lo mencionó. Viene Mirada de Mujer, como el remake. Pero ahora mamá, no me acuerdo quién era, Evangelina Elizondo era la mamá de... De Angélica Aragón. Ahora Angélica Aragón va a ser el papel que hacía Evangelina Elizondo. Ah, mira. Se subieron de papel. Pero fíjate, el punto es que no hay imaginación, que no hay guionistas, que no hay buenas historias que se puedan hacer. No hay buenos fotógrafos, actores. Las telenovelas mexicanas tenían buena fotografía. Tenían buenos escritores. Tenían buenos directores. Todo, todo lo necesario había. Ahora parecen chafas, chafas por algo. Hasta el formato, la iluminación. Y por eso cuando llegó Mirada de Mujer, les enseñó cómo eran las novelas. Cambió el timing, cambiaron las tomas, lo volvieron más cinematográfica, las secuencias. Y se renovaron. Pero ahora veo puras telenovelas extranjeras, brasileñas. Turcas, ¿no? Esas que tienen mucho éxito entre la gente, no sé por qué. Pero las mexicanas no han podido levantar cabeza porque hay actorcillos. Era, el mercado internacional era para las telenovelas mexicanas, no había más. Brasil y Venezuela y Colombia tratan de hacer las telenovelas de la misma calidad. Pero las mexicanas duraron casi 30 años en el gusto internacional, no aquí en México, en el gusto internacional. Ahora, a ver quién se acuerda del título de una de las telenovelas que están ahorita proyectándose. Es que además todas las actrices y los actores se ven como igualitos, ¿no? Como si los hicieran con el mismo molde. O sea, no distingues a alguien, a una chica, a todas con el mismo estilo de cabello, la misma forma de comportarse. O sea, no hay individualidad. Son huachicas. Son huachicas. Son huachicas. Huachicas. Rosa González Rangel de Tlalpan, 78 años. Un abrazo para Mario, que es su santo. Maneli. Antes de corregir a Adela, fíjate primero, las mañanitas son dedicadas al santo, no al cumpleaños. Ponles tantita atención. Fuiste muy grosero y ni siquiera dejaste continuar a Adelita. Ahorita se las canta completitas. Completa, sí, con todo y el mariachi. Guadalupe de Los Ángeles Carrillo de Coyoacán, 54 años. Felicito a Mario Méndez por el Día de los Marios. Me apantalla mucho su inteligencia. Un abrazo grande. Rosairis Guzmán. Admiro mucho a don Mario por sus conocimientos y su sencillez. Felicidades en su día. Hombre, gracias. Gracias.